Las altas temperaturas y nuestras malas acciones están incendiando nuestros bosques. Miles de especies se están quedando sin hogar. Y la deforestación está dejando sin vida nuestras cuencas. Proteger los bosques requiere nuestra atención. No seas indiferente. Protege, vigila y denuncia. Si detectas un incendio forestal, avisa a las líneas de atención. Bomberos 119, Defensa Civil 144, Comité de Emergencias y Atención de Desastres 111, Policía Nacional 123, Corporación Autónoma Regional del Cauca. Cauca, territorio ambiental para la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!